Vamos a ver, yo quería un poquito hacer hincapié en el último punto que habéis puesto hoy, que es el de la zona CEPA, porque yo venía pensando que la propuesta... Ah, Concepción, comenta. Yo cuando he venido aquí leyendo el punto del Pleno, que era propuesta de la zona CEPA, pensé que el Ayuntamiento tenía algo que iba a proponer el día que se juntase la Junta, y veo que no. Habéis dejado el punto ahí aparcado, como que vais a ir a ver, a ver qué os cuentan. Bueno, pues para empezar deberíais de entrar en la página de la Junta y mirar los borradores de septiembre, que ya están colgados en la página, en la Red Natura, para ver que sí, efectivamente, las asociaciones han movido algo en relación al viñedo, a los pistachos, a los almendros, pero el cereal de secano no se ha movido nada. Temble que el 90% de la agricultura es cereal de secano, y se lo cargan entero, o sea, entero. Entonces yo creo que no deberíais de ir a ver qué os cuentan y luego hacer una propuesta que os venga bien, sino directamente mirar los borradores, ver lo que no es compatible con la agricultura y plantear, el día que vayáis, una propuesta directamente. O sea, no ir a ver qué os cuentan, nos van a contar lo que ya está. Y lo que está sigue siendo lo mismo que empezaron en febrero del 2016. Entonces creo que la actitud del Ayuntamiento frente a este problema, que nos afecta a todos los agricultores de Temble, que somos muchos, es más importante de lo que os imagináis. Llegas y dices de manera así como muy fácil, de manera bien una empresa grande, recalificamos un terreno y edifican. No, Jesús, si esa zona es zona cepa, como pasa en Temble, que la mayoría es zona A, zona restrictiva, no vas a poder recalificar ni poner un ladrillo, porque es que no te van a dejar. Porque yo ya he hablado con la Junta y me han dicho que de cereal no se está moviendo nada y que una vez que los borradores ya sean definitivos no se va a mover. Entonces considero que esto es más importante y afecta más al municipio de lo que lo estáis planteando. Entonces una de las cosas que ha dicho Eugenio, que me parece interesante, es que una de las restricciones que nos ponen es el uso de los herbicidas. Herbicidas, fungicidas, fitosanitarios. Castilla y León ya tiene aprobado la quema de rastrojos. Extremadura lo ha solicitado. Y luego en la ley se contempla que si en un término, que es el caso de Temble, que tenemos plagas de sectores encebadas, rollas en trigos, generalizado en todo el término, el Ayuntamiento puede solicitar la quema de rastrojos dentro del periodo de quema, que empieza en 1 de octubre. Entonces, si no nos van a dejar hacer nada, si el Ayuntamiento no va a intentar hacer fuerza para que no sean cosas obligatorias, que podamos entrar de manera voluntaria, y que si tenemos que entrar de manera obligatoria, no sean condiciones tan restrictivas, por lo menos vamos a intentar buscar soluciones por otro lado, no ir a ver qué nos cuenta. Yo creo que personalmente, tanto lo de los rastrojos de Eugenio, que eso sí se puede hacer. Pero eso viene desde siempre. Si se solicita, si es un hecho fehaciente, demostrado, como es el caso de Temble, que se puede quemar. De hecho, en Andalucía nos quedan siempre. Y esto no es una parcela suelta, controlada, es que es el término general. Entonces, eso sí se debe hacer desde el Ayuntamiento, no un particular para decir, yo quiero quemar mi tierra. Viene el forestal, te dan el permiso, la quemas y ya está. No, es en general el término. Y esto nos va a traer problemas a la hora de la zona cepa. Entonces, bueno, yo quería dejar... En la posición del Ayuntamiento nosotros estamos con los vecinos, estamos con los propietarios de los términos de Temble, porque además es muy importante. Sí, yo creo que más de lo que os imagináis. Lo que sí te puedo decir es que hasta ahora, todo lo que ha hecho el Ayuntamiento con respecto a esto, con respecto a la cepa, con respecto a estas cosas, ha sido porque o a mí me lo han dicho en una conversación, o miente la lluvula ahí o... Claro, por eso es el momento, creo que hay que hacer algo. La zona cepa, aquí en el Ayuntamiento con respecto a una queja de nadie, o diciendo vamos a hacer esto. Yo me he interesado. Yo me enfío plenamente de la persona que está hablando con el director general de Montes, que es el que está llevando la negociación. Sí, sí, pero si la conozco, sí. El director general de Montes. Entonces, tenemos que preparar una propuesta en ese sentido. Sabes, yo estoy incluso dando caña a la junta porque me llevamos... Esa es la actitud, eso es lo que hay que hacer. Sabes, no me legraba. Pero cuando el director general de Montes esta mañana me dice que en el caso de Templeque, el tema de los... de los... de las... de los herbáceos, de toda la... o sea, prácticamente todo el municipio, se queda, así que no hay suerte solamente, pero esto se queda, tal cual, ha desaparecido en el último borrador que tenemos aquí encima, ha desaparecido, ha desaparecido en el tema de los 160, por lo menos yo. Jesús, no, está en los borradores de la página. Sí, 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 tengo yo los borradores. Y eso sigue apareciendo. Te lo digo lo que me ha dicho hoy, esta mañana. Entonces yo digo, ¿para qué? Como tenemos prevista ya, había pedido yo con ellos una reunión para ir con la selección de agricultores y con esta reina de información, ¿sabes? Digo, bueno, ¿para qué me planteas yo un borrador? No, llevadlo por si acaso, llevadlo por si acaso. Porque hasta el día de hoy los borradores no han modificado nada. Han modificado alguna fecha, alguna cosita así un poquito más por encima, pero sigue estando igual. O sea, eso no se ha modificado nada. Entonces, y con la propuesta. Eso por una parte. Y por otra parte, a la invitación de interés a los problemas que van a desarrollar industrial. A la invitación de interés a nosotros... Ahora mismo hay tres zonas que se puede construir. Se puede hacer industrial. En todo el término... O sea, de camino paraleles a la carácter de Amora, en este diálogo se puede traer alguna industria de estas. Camino, como suele, a la... A la ruta, ¿no? Sí, pero son muy limitadas, Jesús. Sí, sí, pero es que ahora mismo, vamos a ver, ahora mismo la zona cepa... Ahora mismo la zona cepa no dejaría, no dejaría de hacer nada. Sí, quitando la vega de termina y dos trozos más. Actualmente. Entonces, el triángulo este que hay, que no cepa, desde el A4 hasta la cartera de Villacaña, en todo ese cuartel que no cepa, ese de nuevo le tiene que estar sin tocar, porque si no, nosotros podemos avanzar. Y estos triángulos que tenemos todavía, que tenemos en el A4 y en la cartera Amora, tampoco los pueden tocar. Pero no los pueden tocar para el Ayuntamiento Obrea o para... En esos trozos, como el pago que van a hacer ahí donde las fábricas, entre las superficies construidas y las que nos hemos visto afectados de terreno sin construir, con esa superficie se va a lograr solamente solucionar la legalización de las que hay. ¿Es que no queda terreno, Jesús? No queda nada más. Claro, entre las zonas verdes, las zonas que hay que dejar de tal y lo que se ha estadificado, ahí se va a hacer un pago, pero ni contéis con qué va a quedar terreno. Ahí no va a quedar terreno para nada. Que la idea que tenía, nosotros, si no hay ningún problema, yo puedo tener reuniones con aquí, con aquí, y enplazándolo todo en un monumento. Yo lo que no quiero es llegar, porque al final, como cada uno va a decir una cosa, pues tú llegas y ves los borradores y hablas con ellos y te cuentan, es así, te cuentan otra historia distinta a la del borrado, porque por ejemplo, los bebés contaban este, que los terrenos lo dividen entre fases, los tableros, que eso no aparece en el borrado por ningún lado. Los angustivos, los angustivos, ya no me van a decir que ahí están los angustivos, va a ser mucho viñedo, viñedo medio y nada viñedo. Así. Así lo llaman las tres zonas. Nosotros estamos en tembleque, el nombre que se han inventado, nosotros estamos en tembleque y nada viñedo. En general, luego hay zonas en tembleque, para el caso, como medio viñedo, de mucho viñedo no, de medio viñedo. Yo he estado buscando, en el borrador segundo, está tan alto, he estado buscando esa nomenclatura de... Eso no aparece. Y eso no aparece en ningún sitio, y es decir, esta mañana me lo ha explicado divinamente, medio viñedo, lo que se puede hacer en el otro viñedo, me lo ha explicado divinamente. Sí, pero es que yo no te digo que eso no sea cierto, ¿vale? O sea, que no hayan pensado en esa recalificación y en eso, pero eso hoy en día no aparece en ningún sitio. Lo que vale es lo que se propuso en febrero del 2016 y lo que está colgado ahora de septiembre del 2016, que es lo último de primeros de septiembre. Entonces, me consta que se están moviendo los viñedos, los almendros, todos los cultivos permanentes, todo eso sí, pero también sé de buena fe, porque es que ya lo he consultado en la Junta, que nadie ha protestado sobre el cereal de secano. Claro. Nadie. Pero es que, o sea, en los cuantos de castilla-la mancha, o sea, que les extraña, nadie, nadie ha protestado. ¿Nadie? No ha protestado en España. Y de los únicos que estáis diciendo algo, soy los detenidos. Efectivamente. Pero que ningún municipio, que hay municipios, que hay que decir que hay que decir que no se pepa. No, Villacaña tiene, pues, 10.000 hectáreas más de... Hombre, también es de los pueblos que más de una cepa restrictiva aporta de toda Castilla-la mancha, ¿eh? Pero Villacaña tiene 10.000 hectáreas más. Sí, pero no restrictiva. En el municipio, ninguno ha dicho nada de lo que va a los plazos. Y no se ha quejado nadie. Con lo cual, no tenía ningún poquito dejado. Entonces, el que con el que tú has hablado esta mañana te habrá podido decir lo que quieras. Pero creo que deberíais de ir con una propuesta conforme a los borradores, que sí que es cierto que están colgados, que eso ya está puesto en la página, que todo el mundo lo hemos visto, y que creo que no deberíais de echar atrás el ir un poquito con unas bajo la manga a ver qué os cuentan. No solamente ir luego a ver qué hacemos. Y no deje ir lo de la quema de rastrojos, que también creo que es importante. No se puede permitir que te digan de que se puede poner de leñosos un tanto por ciento con relación a lo que ya tenemos. Porque ahora mismo, aunque hay muchos cereales que diré que, también sabemos que el cereal es lo que menos producción da o lo que menos dinero deja. ¿Quién dice que de aquí a unos años no tengamos que cambiarnos a poner leñosos? Y porque sea zona cepa. Y ahora hay a pocos. No nos dejen después de tenerlo. No puede ser. No es que está en zona roja. Lo peor que hay en zona cepa. Vamos a ver, en esta acción en un momento. Vamos a ver, porque yo lo voy a sacar. El ciervo es borrado nuevo. Es cierto que en los cultivos de dientes se ha avanzado mucho. El único que se ha avanzado en los cultivos de baño es que está en esa parte de la zona que es la zona restrictiva. Ahora ya es todo en zona roja. ¿Vale? Eso sí. El único que se ha cambiado en el tema de los cultivos de baño. Luego, hay muchas partidas que hay que desgranar, como bien has dicho tú, porque este prácticamente yo me lo he leído y no sabemos cómo hay que aplicarnos. ¿Vale? Simplemente es eso. En el tema de los niños, prácticamente aquí no tenemos ningún problema ya. Yo, por lo que he leído, prácticamente, por lo mismo, nos dejan levantar un 10% con el elaborador y la superficie total que entramos nosotros dentro de la marcha 12. En el sector 8, estamos nosotros, hay 17.000 hectáreas, 17.000 hectáreas, 16.000 son 23.000. El 10% son 16.000 hectáreas que podemos levantar del virus, sin ningún tipo de problema. Si en línea, nos van a utilizar la espalda de él. Y si es almendro, se va a poner obligar si es extensivo o no extensivo. O sea, en ese aspecto, en el problema, en el donde yo me problemateo, es donde no estoy observando, porque prácticamente está todo igual. Hay muchas restricciones, y lo que pasa es para allá, al pasar a zona B, esas restricciones son menos restrictivas, pero no dejan de ser restrictivas. Entonces, yo lo único que he pedido es la colaboración del ayuntamiento. Yo ya tengo muchas anotaciones, muchas dudas, muchas cosas que no tienen que desganar, porque alguien tiene que tomar la agricultura, porque en el momento que llegas, tengas que hacer un plazo de siembra, ¿cuántas superficies puedo sembrar? ¿Qué puedo sembrar? Dos. ¿Cuántas semillas? ¿Cuántas semillas? Tratamiento. Tratamiento. ¿Por qué? Para que yo entiendo que la ayuda, porque el 200% solo es por hectárea, porque yo no tengo por hectárea, pero de la siguiente forma, entiendo yo. Si yo me acojo a no tratar la semilla, me van a dar unas funciones. Si yo me atengo a hacer nada, me van a dar otra. Si yo no me atengo a nada, pues no me van a dar nada. Tampoco tengo que cumplirlo. Tampoco sé si hay que cumplirlo o no hay que cumplirlo. Entonces, simplemente es la colaboración que puede tener una reunión, porque yo he dicho que sí, que la vamos a hacer es para poder ir un poco a que nos explique todo eso, a dar a nosotros muchas opiniones, se crea una comisión con uno de los agricultores, uno de los que va a tener el mismo tema, y poder un poco, porque es que, también que en el cultivo se va a hacer es donde más nos van a sacar. La idea que había al principio, y así lo llevo yo hablando con el presidente que era tener una reunión con esta gente, y la asociación y agricultores que tengan más superficie, que controle más este asunto, que lo tengan estudiado, que lo tengan visto, y que expliquen ellos directamente, además el responsable de esto, yo explique directamente lo que ha hecho, porque, tíaz, yo me he leído el tochazo ese, 63 páginas, ¿sabes? He leído que el teatro, hace un mes. Es la, es la, ahí, la mitad de la gente la continuó, claro, yo cuando me llaman, cuando yo le llamo, o si me llaman a él, y le digo que estamos viendo esto, y que vamos a meter, dice, y me ha explicado cómo está el asunto, yo me fío de lo que me ha dicho, yo me fío, en la caja es... Pero yo, 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 yo veo que el borrador, que el borrador pone lo que pone, pero él me ha dicho que lo que ha dicho hasta mañana. No, si eso, eso de lo que ahora, para el tema de los neñosos, han clasificado en zona vitícola alta, muy vitícola, poca y nada. Entonces, basándose en eso, si es un polígono vitícola, poco, medio, bajo, van a autorizar y los otros cultivos neñosos, al menos, elevado o mixtazo, dependiendo de si es muy alto o bajo, se te van a dejar inintensivo o no intensivo. El recadío, perfectamente, igual, pueden ser la conversión de secar el recadío, igual que antes, presentando un informe de evaluación ambiental, que tú lo veis, por los necesarios de la Universidad de Madrid, que se para recalifican los terrenos, tres años, pues tres años me ha costado a mí que me digan que este terreno va secado y va a recalir. Hace tres días pagué la publicación en el último hospital de la provincia, estoy dependiente de qué se habla. Tres años. Y yo creo que esto lo único es intentar buscar una mediación para esto, que nos lo expliquen bien, para saberlo bien y para saber lo que tenemos que hacer, porque ahora mismo no sabemos lo que tenemos que hacer, ni sabemos lo que nos van a acabar, ni sabemos si no califican, si nos califican, o qué. Pues eso es lo que vamos a hacer en esta reunión y, bueno, pues, y se os aclara, sobre todo a vosotros en el asunto, porque nosotros podemos preguntarnos, nos contigáis, pero hay mucha gente que va a preguntar, y qué pasa, y quién no sé qué, y yo estoy basando también en los gobernadores, pero tengo mucha ayuda, no sé si son así, si no son así, o cómo es. Se podría ir coordinado, pero desde el principio, no sé, para empezar en una reunión, y si la ministra pedía, y seguramente que la semana que viene nos hubiera una reunión. No nos lo han dado antes porque habíamos cambiado antes de institucional, dice consejero, no sé qué, y creo que tomaba posesión el dice consejero, y pero si no, no lo habían dado antes, yo lo he llevado con ellos desde las fiestas, desde cómo que la reunión que vino a Saja, a explicarlo, entonces yo cuando me puse un contacto con ellos, me dije, vamos vamos nosotros, que vengan ellos aquí, porque ellos siempre hablaban de hacer una reunión un poco más controlada, porque hicieron por lo que esto, parece ser, hicieron una reunión en el nillo, y un poco más que los bajan allí, a los de, a los que, y luego nos hubo una pedida de la banda, y si se llevaban dentro de un auditorio, se llevaban dentro de un auditorio, se llevaban dentro de un auditorio, y empezaron, se fue la cosa, además había colocado al borrador el primero, el duro, y bueno, llegaron una lluvia de miedo. Escuchad, en lo que se vio el hilo, por parte de los agricultores, nada, por parte de los que estaban arriba del escenario, no tenían ni idea de lo que os contaban. Si era lo que os contaba, me vais a perdonar, si no era la reunión, si no se puede decir a un agricultor, con la planta comprada y el proyecto aprobado de la circulación del viñedo, ahora no la pones, y te la guardas. Con la planta comprada y el proyecto de reestructuración aprobado, ahora no la pones, y te la guardas, eso no puede decir. Entonces, los agricultores, demasiado pacientes, ya tuvieron, por lo que se encontraron allí. Sí, ya no es sobrado. Demasiado pacientes, ya tuvieron, por lo que se encontraron allí. El problema que tiene esa gente, yo creo, es que al final, legítlas desde los de Pachos, y hace parte de los de Pachos, y claro, y no se vio el hilo, porque yo creo que si ellos supieran perfectamente cómo funciona, por ejemplo, la agricultura que te pregue, cómo se hacen las labores, los problemas que tiene la agricultura normal, yo creo que de partida a un tío con todo el frente no se le ocurría hacer un borrador y poner en un borrador lo que han puesto. Entonces, yo creo que el problema básico que tiene es que pasa eso, que te llegan en el final de pilar y luego, sin tener en cuenta las cuestiones que están pasando. Luego, ¿cómo no voy a creer lo de la ayuda que dicen que van a dar por estar en zona ceja? Si en el año 2015 propusieron ampliar lo ecológico, nos iban a dar 300 euros por hectárea de cereal sembrado. Estamos en septiembre del 2016. Si no nos cobraron, no sabemos cuándo ni cuánto. ¿Me tengo que creer lo que me están diciendo ahora, después de lo vivido? No lo sé, ¿qué te voy a decir? ¿A qué? Yo, lo que te voy a decir es que en principio, los primeros pagadores además se decían de pagar a toda la gente, que iban a pagar a los 200, y al final... Oye, hablando con este me dice que no, 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 que entonces nos requitan muchas restricciones porque no hay para pagar, y que entonces solamente se va a pagar en las zonas desintenciales que están sacotadas, que van a hacer, solamente se va a pagar ahí, si no le van a pagar. Claro, si es que una cosa es, la zona cepa, otra cosa es donde, dentro de la zona cepa, donde tienen implantados medidas. Porque aquí, por ejemplo, hay una zona que es cepa, no entra de esas medidas, está libre de esas medidas. Y luego, con referente a lo de la prueba de los blocos, tengo que decir que la asociación de agricultores, que es una zona cepa, pero no entra de esas medidas, está libre de esas medidas. Y luego, con referente a lo de la prueba de los blocos, tengo que decir que la asociación de agricultores ha solicitado, ha tenido un trito, hoy, en el 12 de septiembre, o no sé como algo fue, y si es verdad que la asociación de la mancha la han autorizado, con la madura también, pues la asociación de hoy, aquí nos dijeron que siendo, a partir del 1 de octubre, que ya lo íbamos a ver, como debía hacer una, una forma controlada, a lo mejor se podría llevar, pero siempre, para el agricultor tiene que solicitar a los pacientes que quieren más, en el lugar de otro. Pero por término también se puede. No, o sea, no puede solicitar a los pacientes, no entero. No entero, pero hay zonas en las que está certificado que hay planas de varias historias. Sí, pero yo quiero tomar y tú sí, pero bueno, perdón, 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 perdón. ¿Qué es lo que me es? Yo lo dejamos, si pasamos a la más teóricas. Sí, bueno, yo soy Alfonso Díaz, y bueno, es un poquito más de antro de la cepa, pero quisiera preguntarle si al final se hace este atropello contra Templeque y contra sus agricultores, si usted va a dar alguna rueda de prensa o va a estar con ellos en comunicaciones, si eso, se va a tener la foto, yo pregunto si los va a ayudar, o va a poner un abogado a disposición de los agricultores. Por supuesto que sí. Yo me dejo, yo me dejo, yo me dejo, yo me dejo irse aquí, no por la Junta ni por el preso de la dirección, yo me dejo la foto de Templeque, y desde luego, que si la Junta de Comunidad de Patrimonialistas y el señor Guillermo, que se vea el otro día, hace un atropello contra Templeque, el ayuntamiento va a ser el primero que va a estar. Que quede reflejado el acta por si acaso ocurre algo de eso. Es más, es más, si digo más, ya lo estoy avisando, ya lo estoy avisando, ya lo estoy avisando, esperemos. Sabes, te estoy diciendo, me he ido con esto, digo, como me digan a mi algo, yo quiero hacer el primero que es de este surto. Esperemos, y es verdad, ahí... Ahí el ayuntamiento va a estar, además no debemos nada, aparte de eso, es que es una cuestión muy importante. Efectivamente, yo me alegro. Y bueno, como son de mi partido, bueno, me meto con ellos. Dale, que quede reflejado el acta por si acaso ocurre. Y el otro día nos visitó Emiliano, el presidente de Castilla de la Mancha, y como ustedes son abanderados en defender la sanidad, según ustedes, que ustedes son abanderados en defender la sanidad, los demás queremos que todo se cierre, que todo, porque usted no les llegó a ver el centro de salud, la fachada, está totalmente abandonada, descontrole, más bien parece una casa en rovinas, se puede ir a ver, como les llegó a usted a visita, dota de aparatos nuevos, como dijo, amplía el centro de salud, quica el contenedor que hay enfrente de un centro de salud, dígame con qué moda, Alfonso. El tema del centro de salud, el centro de salud y el mantenimiento que lleva la Junta, y sí, deben de ser los médicos del centro de salud, donde le digan a la Junta de Comunidades, el coordinador del centro, le tenemos una fachada humana, cuando el coordinador le diga que no tiene presupuesto, que no sé si se lo lo ha preguntado, entonces para lo cual te lo pintamos nosotros, pero de momento yo creo que eso ni se lo ha planteado a nadie. Y lo ha pedido, lo ha pedido. Lo del contenedor, no sé si se lo ha pedido, yo no lo he pedido, yo no lo he pedido. Ahora mismo tú lo has dicho, yo no voy a dejar la fachada de cintura de salud, porque me parece, ya me he fijado en ella, la fijo en ella me parece muy bien, pues yo me la noto y le digo a la Junta, a ver si pasa una fachada. El contenedor, contenedor, eh... ¿qué pasa? No tiene que haber contenedor en ese lado, que... Que le daba imagen. Que le daba que dé, pero... Que el contenedor daba el imagen ese, y va a otra calle, y al que le toco la vecina de delante, aquí le daba la imagen, y como quitarmos el contenedor de ahí, a ver donde le eches, entonces nos miramos y a ver donde le eches lo vecino... Usted es el alcalde de la persona que se pone para... Claro, porque ese contenedor en su día se puso ahí porque había que ponerlo ahí, porque no encontramos un sitio mejor para ponerlo porque no era el tema de los camiones y eso a ver, que se pueda... No sé si lo podemos cambiar, pero yo creo que ese contenedor ahí la verdad es que no tiene lo que hacer ese contenedor no nos han dicho... Yo lo digo que hay quejas, yo he dicho... Yo lo digo que hay quejas, yo he dicho que hay quejas y es una cosa que digo yo Y lo digo de la fachada de la Nostro y temas municipales ¿Se da una vuelta usted con el pueblo? No sé si se da la vuelta Enfrente del Mirado Justo se plantó largo, ahí las baldosas faltan de no ser hace cuánto tiempo Otras baldosas en frente, más bajando para abajo están caídas, están difícil coger un público de cemento, mandar a los superarios y arreglar eso, yo pregunto que son temas del pueblo, municipales Vamos a ver, en frente, por ejemplo las baldosas que dices de la carretera de abajo Están caídas, llevan ya más de 15 días Están pedidas, ya Están pedidas, pero bueno se podrían haber cogido por lo menos los cascotes Están pedidas para ponerla Y efectivamente, si siento que las baldosas que dices de la Nostro nos trajo desde hace ya un par de años No es más, claro, claro que efectivamente no tendrán tiempo Debería de tener tiempo, pero vamos eso es una cuestión nuestra de enviarles a la carretera Eso son problemas principales Bueno, la gente tiene que dar la otra acera Un día normal es una pregunta sin la que responder cuando llevo tarde a otro caballito ¿Qué hace? Pregunto, usted, ¿cuál es su actividad en el aventamiento? Un día normal Sí, de jornada laboral ¿Cuál es su actividad? Sí, es que Quise a Dios saber porque yo sé que yo ficho en mi empresa estoy ocho horas sin tener jefes y sumores del aventamiento Claro Es lógico que empleado pues coquete usted Si el jefe hace eso que es el que hace más horas pues es lógico Bueno, pues una hermana o sea la gente del aventamiento Bueno, bueno Bueno, sí, sí A las ocho y cinco tomando café en el senador ¿Vale? Vengo al aventamiento de la mañana a mi paso saludo a Juanjo a Fuentes que les digo buenos días si me voy a tomar café Me vengo para acá otra vez y me llevo las labores normales me lío a llamar por teléfono a tratar a su tupo con el secretario con el arquitecto me voy de viaje a Toledo a resolver algún problema llevar algún proyecto lo que sea a diputación me vengo y atiendo a los vecinos cuando normalmente los vecinos que quieran hablar conmigo pues Juanjo se llama directamente y si no a los vecinos a los vecinos todos los vecinos estoy y lo paso el día en el ayuntamiento Tengo yo pasado el ayuntamiento con usted Y haciendo cosas Ah, bueno Eso sí Y no tengo un sueldo y como vamos a ver a foso Resolver no es un radicomiso 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 Resolver es un malgadito como decido Sí, sí Ah, sí Sí, sí Sí, sí Tú como tenéis trabajador de terreno Todos los días a la noche de la mañana esté aquí Y cuando usted queda hasta la mañana es pobre que me tiene que ir a Toledo Y todos los días que quita el policino para hacer el ayuntamiento Y este señor nabore de la ayuntamiento ¿No sabrá el milagro como la tarde? O milagro como la tarde ¿Qué caso? Por ejemplo, mañana Bueno, mañana no es sábado El lunes cuando llegue El lunes cuando llegue Tengo que venirme Mira, el lunes cuando llegue por ejemplo a las 9 y media tengo que estar en diputación Y desde diputación me vine a hablar con Rafael Cuberno para que nos adelante la reunión esta ¿Sabes? La cosa productiva Eso es lo que viene Esa es mi labor todos los días Y vengo para acá Anteo la gente Fuimos los papeles Que es un polo pequeño Hablamos el secretario Yo de la consejera ¿Qué hay que hacer? Con la directa Voy a ver obra Voy a ver a las cuadrillas de la jefe que tenemos trabajando a ver ¿Qué están haciendo? Si yo le comento esto porque otras cosas sueltos se les pago yo también 15 de septiembre 15 de septiembre 7 y media de la mañana El alcalde estaba en la parada de autobuses empezaba el curso escolar en la actividad de la ESU bachiller y el alcalde estaba en la parada para solucionar el problema de transporte escolar de los alumnos de bachiller Hombre ¿Cómo es lógico? ¿Cómo es lógico? Por Dios ¿Cómo es lógico? ¿Cómo es lógico? ¿Cómo es lógico? ¿Cómo es lógico? Si yo le voy a dejar el tema y dijo ella Pues mal hecho porque habéis venido el motobús y no tenéis ni el libro que está tenéis seguro y no tenéis nada No, yo como director soy la que tiene que dar el trámite ¡Ojo! Entonces usted ¡Mamado a la voz de Jesús! ¿Y si yo como ha dicho dejo a mí por ese paro frío si es un accidente Perdona Tienes un seguro Tienes un seguro pero no lo conseguen No es que se va a pegar Yo no, no pero escucho Yo no me acuerdo que yo que yo solamente con la técnica informativa que yo hubiese hecho quizá lo mismo que tú Pero ¿qué es decir? Que en el exceso de celos por, en ese caso por el ser intuitivo por los signos de veces aquí yo los estoy criticando pues en ese momento te digo lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Y yo digo Pues mal hecho porque hoy tengo la respuesta y mañana ya vais a poder venir legalizados el motobús Pero hoy no Quiero decir que a ver que se va a encontrar el motobús en el bolso y en la identidad yo estoy diciendo simplemente soy el transmisor de lo que allí ocurrió Nada más Y vuelvo a decir que yo quizás hubiera hecho lo mismo que tú A la siguiente me va a hablar Pues Mira El día para mí para el día todo el año anterior que si los autobuses que si vamos entonces iban a ir dos para allá El día anterior yo estoy hablando de Correa y me dijo me dijo si quiere el conductor del autobús pueden subir los chavales y si el conductor no quiere pues no van a subir los chavales porque no tienen la obligación de dejarlos subir al autobús van a tener un listado de la ESO y no tienen la obligación de dejarlo y entonces y como los padres estaban tanto a ver si va a llevar el autobús y se va a liar allí el tema porque suban unos suban otros o tenía un conductor que dice que no pues uno era mi vecino entonces yo hablé con mi vecino con Visto y yo digo que eso va todo lo que quiera no hay ningún problema ¿sabes? pero digo a ver si va a llevar otro punto va a decir que no suben y la van a liar y a ver si te iba porque estuve allí hablando con los padres entre los productores los productores no dije ni pio a nadie yo ni abrigo a los conductores me puse allí a hablar con Juegos y me puse allí a hablar a los chicos y estuve allí hablando y los dos conductores o sea yo es que no dije que no fui yo que dice los conductores estuvieron de acuerdo yo estaba allí hablando con Juegos y de repente se subieron todos y fue vi el otro conductor que no lo dijo que estaba perdido de las horas pero la verdad que no yo fui por si por si se llevara otro asunto está pelotado no sé si te vino mal pero bueno creí que tenía que tener que estar allí por ese caso y te hagan no lo que dice 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 señor alcalde usted contesta a todos los escritos de los vecinos sí o no a todos a todos no al que no le interesa no le contesta al que le interesa le contesta pero siendo los mismos en el mismo día en la misma hora y a uno contesta y a otro no los técnicos informan le informarán a usted sí o no vamos a ver si es que yo tengo aquí dos escritos del 21 de diciembre del 2012 cuidado y a uno y a uno me ha contestado usted y al otro no no sé por qué lo digo y son casi parecidos pues a los dos han sorpreso porque no tiene ese tema hace ya no sé cuántos años no no hace cinco años y usted me ha dicho varias cosas ¿tú haces una declaración al ayuntamiento o no es un escrito al ayuntamiento electo? dos 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 alfons si tú haces un escrito al ayuntamiento un día sí porque esos escritos son todos un día no 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 bueno haces un escrito al ayuntamiento el ayuntamiento te contesta un escrito y te dice y para el ayuntamiento es un punto ya queda zanjado si dice que si no estás de acuerdo con la organización que te da el ayuntamiento te te debes a un tribunal si no me presenta otro escrito que me dice no pito denuncia al ayuntamiento como ha dicho si tú me dices tú haces un escrito y me pides una cosa y si nosotros te contestamos te decimos que a nosotros te está zanjado el asunto y que si no estás de acuerdo que te haya un tribunal y luego me he presentado otro escrito y te lo vas a ir a un tribunal pues digo yo lo contestamos y ya está un momento yo estoy de acuerdo en el escrito porque se lo aconsejan los técnicos como es la arquitecta que está agua y tal que pasa una tubería por la acera y se puede se puede romper la tubería y causar daño a la vivienda es lo que y los técnicos de esta agua y la arquitecta le aconsejan que es conveniente arreglar la acera quitar los dos árboles grandes y arreglar la acera a masa en gatillo y yo le pregunto que quien ha pagado eso y usted me responde ¿eh? y usted me responde que le ha pagado el ayuntamiento yo tengo un escrito el mismo día la misma hora del marangón diciendo que la calle no lleva las horas suficientes el atletán suficiente que me diga usted los centímetros que debe de llevar de esa hora y de aguitar con el antipodesto que yo le tengo que no me le querían dar tampoco ¿me entiende? no me le querían dar y me le dieron y yo veo que hay 10 centímetros de esa hora compacta y 5 de atletán lo cual alguien no aparece eso ¿me entiende? y tiene usted unos técnicos tiene usted la arquitecta ¿por qué no la aconseja para contestar a este escrito? y al otro sí porque no me puede dar usted por escrito que lleva 10 centímetros de esa hora y 5 de atletán porque no los lleva y usted enfrente de mi casa me dijo que con esa calle no hay tráfico y echaron menos camiones de esa hora además no echaron menos sino que no la compactaron no se llevaron el desmonte me volvieron me dejaron sin sin subida a la cochera los obligué a que me hicieran me lo hicieron y ahí es donde vi que no llevaba los centímetros que dicen los antipodestos y entonces como no le interesa o no me lo puede dar por escrito no me contesta me parece muy bien usted es el dueño y señor es el alcalde le ha votado el pueblo me parece muy bien yo atorgo eso pero lo que no atorgo es que me digan esas cosas ¿me entiende? así que usted no quiere contestar no contesta pero que lo sepa la gente al otro sí me contestó aunque no me parece bien pero pero tuve que atorgar porque se lo aconseja a los técnicos pero al mío no contesta que es parecido porque tiene usted una arquitecta que la estamos pagando el pueblo ¿sí o no? ¿y por qué no contesta? que le aconseje la arquitecta vamos a ver al consuelo ¿qué me han hecho? sí habla haces un escrito inicial haces un escrito inicial antes de dos para hago mucho hombre no te digo lo todo ¿qué te lo explique? sí, explícame yo te voy a explicar en el que habla de la calle en el que habla de la calle te vas a obras y no sé qué haces un escrito pidiendo información de las obras y no sé qué de la calle ¿vale? sí, sí un día un día un día y te contestamos ese escrito y te decimos que la calle está chico con el proyecto que no sé qué que no se falta y al final ese escrito le decimos y si no está usted de acuerdo con este se va a protocinar punto este escrito le dejamos ya por zanjado entonces zanjado la acción es luego se pasa el tiempo y hay que ser aquí el escrito de Marimar de la cena de Marimar y otra vez los viernes a decir casi lo mismo que en el anterior escrito que le contestamos no estoy de acuerdo porque el escrito de Marimar están aquí los tengo aquí el escrito de Marimar y el del mío están hechos el mismo día a la misma hora y en el mismo minuto y a uno me contesta mal o bien usted de acuerdo o no está de acuerdo pero me contestan pero al otro que es parecido usted contésteme por escrito ¿por qué no me contesta? porque tiene lo deja ahí y dice no le contesto porque ¿por qué? ¿qué es la primera? y tengo varias tengo varias y como seguía con el mismo asunto si me negaba a pagar lo que pasa es que me han enviado y pagué me negaba a pagar rotuamente y me hubiera llevado donde hubiera querido a otro vecino le conforman ustedes si estuve en una reunión con la arquitecta y con el jefe de obra el tal no sé cómo en frente de mi casa y a otro vecino el que no le salían las aguas del morral y le dije usted usted tiene la culpa no al vecino usted no ha hecho el desmonte de la calle bien y por eso ha subido a la calle y ahora no le salen las aguas al vecino y le conformaron con echar una bombona del hormigón en el corral yo no miento digo la verdad y usted mismamente va a decir que no me dijo que habían echado menos camiones desahorra pero por qué no nos lo han quitado en el precio vamos a ver han echado menos camiones de ahorra y se les quito en el precio se les quito yo esto lo he visto de quitar porque ahí está la obra menos mal que no se la ha llevado nadie está ahí se quitaron se les quito ¿por qué no hacemos una gata? ¿por qué no hacemos una gata en la calle? a ver si es verdad todos los pozos rotos las aceras mal echadas no llevan a quitar no llevan a ahorra no llevan a compastación no llevan nada eso es una pena y yo he pagado por una baldosa como la palma de la mano que esas mejores las hay en el vertedero he pagado 800 euros por la calle por el tojo ese que me ha salido bueno eso parece de oro así que y no me contesta porque no tiene que contestarme ¿qué me va a contestar? a ver dígame ¿por qué no me contesta? ¿por qué no me contesta? a mí no me digan porque ya contestamos y de hecho varios a unos me han contestado y a estos no con ese tema el tema de la calle te contestamos el recurso de las contribuciones esenciales te dijimos lo que tuvimos que decir y ya está y no me repito otra vez lo mismo te repito porque no te voy a contestar más si no estás de acuerdo no me dijiste eso igual que públicamente reconoce 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 claro claro igual que me has dicho ya está igual que me has dicho varias veces que he llegado a hablar contigo ahí en la plaza y me dicen si no estás de acuerdo denuncia al ayuntamiento o vas a decir que no me has dicho eso ¿eh? digo que no me has dicho eso a lo mejor me lo has dicho y decirle a mi yerno que cada vez que llego yo al ayuntamiento te hablo fuerte no para nada cada vez que llego yo a verte o a hablar contigo llego insultándote y llego eso eso es falso y mentira yo jamás entro a un alcalde a la guardia civil a la cura a cualquier vecino insultándote si no me hace antes motivo o sufriendo la verdad es que a lo mejor me he insultado mucho porque no me acuerdo ya de los resultados ah que no te acuerdas igual que si tengo muchos tengo para escribir un libro Alfonso hemos tenido una conversación muy tensa si no no nos hemos pegado ni nada eso es la que no pero que a lo mejor se nos ha podido ir un poquito si te se ha ido un poquito según el color que sea te se va un poquito o si no te he votado o si no te he votado igual que si es que tengo muchas y luego dices que voy contra ti ¿cómo no voy a ir contra ti? si cuando perdiste las elecciones que estabas tú de concesar con Fuente y el señor Rodergo era iba yo a entrar de portero a la turista a la piscina y habiendo que lo llevaba una empresa de piscidades y entrando yo eso no quería que entrar tú y Rodergo no queríais que entrara de portero y ya habíais perdido las elecciones ese año si tú hombre que a Rodergo eres tú porque llevas los municipales a tu casa porque le dije ahí te espero en la plaza son temas muy atrasados que vienen de muy atras son temas muy personales muy atrasados que yo no sé te voy a decir una cosa el objetivo del desempleo participativo precisamente no es esto es como es para hablar los vecinos no podemos hablar en el plan para hablar los vecinos pero no para porque son temas yo creo de más o personales no sé de más o personales no las quejas que yo tengo del ayuntamiento o de usted o sea ¿me entiende? que usted va hay otro señor que hoy está cenando en mi nave que estaba enfrentado a mí que el papel que llegaba mío al ayuntamiento parecía que llegaba el diablo que es el señor Roberto y hoy está cenando en mi nave y ahora me llevo bien porque estuve dos horas ahí en el despacho hablando con él quedamos bien y ya no se ha metido más conmigo pero usted me está metiendo conmigo continuamente usted no me ha metido contigo no 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 se metió conmigo va con el palo y cuando puede me da no bueno y si quiere ver los escritos aquí está uno me ha contestado el mismo día la misma hora y son parecidos porque la arquitecta le puede dar el informe a ver hay alguna pregunta más así pues ahora que está ahí las tres fuerzas políticas que representan a la dictadura os pregunto a todos respecto a la obra de la carretera de la Nancilla y de la travesía de la carretera de la Nancilla veis bien cómo se ha hecho la obra y si es verdad lo que he oído que ha costado si es verdad que son 250.000 euros que ha costado no lo veis un gran abuso o es que no es ese su precio vamos a ver sí y su precio es 260.000 euros ah 60.000 euros todo 10.000 euros 10.000 euros te lo veis un abuso pero grande el precio yo lo hablo a la vez bien tuvimos esto la cuestión en su caso específico de lo del agua de la Nancilla de la historia ellos han corregido o han intentado corregir el asunto con la metiendo esto bien adelante que se supone para decir el agua pero como siempre lo dejamos a medias no te lo veamos bueno claro ya no si no tuve ya si llueve se supone que no te haya dado la corte la letra que ya han hecho la corte de una de las cuestiones y bueno yo creo que ahora sí está bien ejecutada ¿cuál es el problema que tú hablas porque el asfalto que se ha salvado ahora no es un asfalto normal es un asfalto no mueve para que se hagan normal es un asfalto que lleva por ejemplo este asfalto lleva aparte de llevar trocitos de ruedas de reciclaces hay que pagarlas que lo meten ahí hay que pagarlo hace una estructura más amplia lleva tres veces más como se llama esto negro alquitrán tres veces más que una alquitrán no más de una carretera por eso es tan negro y parece tan pastoso entonces aquí hay dos autos dos tipos de alquitrán uno es la travesía y otro es de lo mismo el que está de prueba el de la travesía es uno con trocitos de ruedas con cachitos de neumáticos y con trocitos de marquitrán para pues se supone que ese asfalto es aguanta más las dilataciones de la travesía el tubo de saneamiento aguanta más y no se va y con los trocitos de por así con los trocitos cachitos de ruedas suena menos cuando los dos pasos suena menos y luego el tramo ha hecho otra letrana también especial que se supone con esa letrana que ha hecho el otro tramo sin rebajar las carreteras aguanta entonces son unas letranes mucho más caros entonces ha costado eso o sea los dos puntos de estabilidad no están emitidos pues eso para mí esa obra una letrana normal que hacemos de aquí dentro de la vida lo que han hecho a 50.000 euros no ha gastado después de tener ya la rejilla quitada y haber hecho esa rejilla más amplia y ver que el tubo que hay es pequeño y tener la carretera ya otra vez rajado el antitrano abierto porque nos han emitido otro tubo igual que el que hay por toda la larga de la carretera que vaya a desaguar la cantanilla y en vez de salir agua por uno así porque según el de la obra el que han emitido la obra ese tubo debe pequeño y saca lo que es el tubo pues ahora lo tenemos todo abierto vamos a poner otro y en vez de salir por uno para ver por dos yo creo que el tubo ese que está impuesto es suficiente para la boca porque si la mayoría de las aguas que se están recogiendo por ahí principalmente para el saneamiento que por eso es un problema que hay de saneamiento para el saneamiento yo creo que tanta para que se rode ese tubo yo no sé si lo habéis visto porque este día lo habéis visto alguna vez lo dado si lo habéis visto alguna vez lo dado no sé algún día que haya llovido mucho hemos visto que cuando llueve mucho mucho se desborda y el que entra con la vejilla sale por todo para que se desborda pero porque antes estaba en la partida de la carretera hace el tubo claro ¿por qué se desborda? porque no coge nada más lo que coge y posiblemente además el tubo ha faltado limpiarme porque posiblemente se metía a las arenas de la arqueta que había que ahora es cuando se hay como una arenera de la marqueta que dice que eso que da la gente toda la cosa el tubo pero posiblemente ese tubo haga falta limpiarle pero es una cuestión de carceras de héroes la oposición lo que es igual de mí es el costo de la gente puesto que han dicho que no lo decías a todos a ver en cuanto al asfalto es verdad que soy amigo bastante mínimo por desgracia no por desgracia he vivido ahí toda la vida y la carretera mete un ruido que no lo podéis imaginar el asfalto suena pero bastante menos pero lo que no estoy diciendo a ver es un nuevo síntico pero veo un nombre antiguo y creo que a lo mejor no puede tener algunos problemas en vida de manera vamos a ver el escalón que queda entre acera y asfalto aunque sea relajado sigue habiendo escalón la carretera en su inicio no tenía ningún escalón es verdad que en los pasos de otras calles donde traen agua se ha relajado lo suficiente para que no haya escalón para mí la obra hubiera sido perfecta cuando se hubiera relajado el total de toda la travesía y no hubiera quedado aún ese escalón yo seré vecina que ahí se han cortado el pie en ese escalón y sigue quedando no tanto como estaba pero sigue quedando por lo cual ese es el defecto que yo yo en cuestión ¿por qué no se puede hacer cada vez que se ha regalado una calle subirla? subirla ¿por qué? hay que recorrer con el salón y hay que volverlo a echar pero no cada vez que se ha regalado una calle subirla 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 que en mi casa yo tenía una rampa para entrar a ella y ahora la tengo para salir por favor en esta hora de la calle de su lado el hermano relajado porque desde hace más o menos ya se ha trabajado ya se ha trabajado ¿se sigue subiendo? ¿se sigue subiendo? ¿se sigue subiendo? con el tirolodo en el estudio de la red de funciones en aquella hora echaron una rampa a otra copa para decirlo y no rebajaron nada en esta por lo menos se han rebajado unos caminos más yo le digo o yo le decía que si trabajamos en la carretera que las cotas se quedan cogen las cotas estos me dicen que las cotas para mí hay que ir de un estudio de cotas pero por cierto se le ha quedado mucha actitud y dicen que las cotas por lo que no se han mareado de los charros que van a hacer en algunas zonas el carro va sintiendo ya han mareado y parece ser que la intención era hacer eso de hecho en la entrada de la carretera que fue que rebajaron hasta la primera capa la entrada de la carretera que se ha rebajado hasta la primera capa han tenido que echar una capa de asfalto impresionante porque se han quedado igual que estaba en la otra capa ¿se han quedado igual que estaba en la otra capa? un capo una corta de hecho se le ha llegado y para sacar la cosa de que bueno pues que habéis hecho aquí y ellos trabajaron hasta la primitiva la primera carretera y ya han tenido que ser una capa muy alta para conseguir los contactos nosotros de nuestro grupo por contestarles también en cuanto al precio de la obra pues entiendo que hay gente lo suficientemente preparada que habrá estudiado el proyecto que entiendo que dice la calle que dice la facto que es una prueba y es de otra calidad superior pues entiendo que la obra baja ese dinero entiendo yo que no se pague a cualquier empresa un dinero porque la administración quiere no es cuando el tema está como hoy en cuanto a lo del tubo pues yo sinceramente yo tampoco me me estás un poco pendiente de los temas pero yo entiendo que el ayuntamiento tiene recursos suficientes como para en una obra llegar a un paribre o en una obra como esta pues hay determinados aspectos que valen muy poco variedad y que simplemente están pendientes de ello es decir claro si el alcalde ha ido o la arquitecta municipal que tiene pareja pero se sabe los problemas que hay en la variante pues hay que llegar y decir oye vete y échate un vistazo aquí que cuesta una hora del tiempo y llegar y decir oye ahora está todo abierto ahora tal y tener una comunicación con el jefe de obras eso es lo que yo haría que no significa que a lo mejor hiciesen una cosa mala porque evidentemente se puede hacer mal porque el vecino a lo mejor hay veces que pretende una cosa que es inviable hacer por el proyecto por el justo o porque no se puede ejecutar pero hay cosas que no desconozco yo sé que han estado abriendo una arquitecta grande por lo que he visto alguien que tiene algo y te diga oye pues el tubo de 10 centímetros de diámetro no sé que ponen el tubo de 14 o de 10 que tampoco es un coste no sé que yo no el tubo de 10 metros porque de donde está la arquitecta al desagüe claro si lo que hay es que no levantar el paseo pero lo que es fenomenal pues lo que ya estaba bajado en la carretera vamos a pasar otro por ahí que llegue hasta la planta que ya no llega el otro que ya está bajado y no hacía que hacerlo ya estaba era ahondar más o tres los tubos y en vez de sacar uno cuando se sacaron los tubos pues o de la ya lo que pasa es que esto cuando los estudiistas ahí parece que te están haciendo un favor ahí pero luego viene a ver que esto no es muy bueno pero pues te sale el sur y además el hacer la rejilla de adelante es la para hacer la rejilla de adelante el poner en las chapas fíjate el poner en las chapas porque tú vas a poner todas las chapas de los pasos que la para hacer la chapa de los pasos es lo que nos suena hacer Jesús es hacer una rueda levantarlo para poner otra cuando tenemos un conocimiento de causa cuando lo haces cuando lo diga y cuesta mucho no se pueden pisar las rayas de la carretera en el mes de junio para el 11 de julio echar a quitarla de encima tenemos que volver a quitar es que son un gasto tras otro la obra la obra de la valencia salió salió yo me enteré 15 días antes o sea 15 días antes de empezar la obra se decidió que se hiciera en el bebé y como el día que vine a preguntaros cuando salió salió aquí en el departamento que venían a hacer esa obra y me contestaste y que no había dicho nada y ahora lo sabía 15 días antes vamos a ver cuando empezaron la obra noto en realidad no sabíamos nada yo me entero de la obra que dice antes de que venga la primera máquina y hacer algo 5 y empezaron a hacer las arquitas primero o sea que eso es lo de en la ectroesía yo lo hice de julio por la mañana que pregunto que habrá venido un agua al ayuntamiento para comunicarlo que se va a hacer echado a ver y me dice no, 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 nada que se ha llegado aquí por hora de... el ayuntamiento no ha tenido ninguna comunicación a mí me llama la consejera y me dice que van a arreglar la variante que han decidido que tienen que tienen dos cientos y pico mil euros en la pagina de la carretera de la conservación que se acaba la toda la observación ahora que tiene que agarrar una variante que si quiero comer a verle me lo dice porque días antes estuve hablando con ellos diciéndoles el tema digo la variante la travesía estuve hablando del tema de la variante y estuve hablando de como que lo que hacíamos con la variante de como comentábamos y le dije y hablando yo con ellos les dije como la variante ven para largo a ver si así para el último de la criatura arreglar la travesía y se quedó así bueno vamos un paso más en la variante y bueno a ver si para el último de la criatura arreglar la travesía así que da la solución y a los 15 días pues no a los 15 días sería si me llamarían un viernes y el marzo que estaban aquí trabajando me llama la cosa que viene y me dice oye Jesús si quieres que la travesía tendrían que serla ahora si no lo mejor te va a quedar sin serla la travesía y se pasa de la la hora y a los 3-4 ni con la rara o sea aquí en el momento no ha llegado ninguna comunicación no ha llegado absolutamente nada los estudios estaban haciendo de la travesía que estaban haciendo de estudios eran los estudios que estaban haciendo por el tema de la reunión que tuve yo con ellos para la travesía o sea no o sea no hay nada y de repente van a eso y esto yo de repente a ver el precio pues digo pero para el carnet de 2.90€ y estamos ahí esto es una son 2,5 kilos 2,5 kilos más o menos por 10 metros de altura que no estamos en 2 metros ¿sabes? a 10 euros le tenemos 2,5 kilos ¿sabes? que el afalto para el aislamiento el afalto normal no le cobran que está a 7 metros que nos parece 270.000€ nos hace mucho mucho dinero pero en realidad 2,5 kilos por 10 metros de ancho que la travesía tiene que ir a más por 10 segundos el metro que está esto que estará lo mejor a eso o sea porque si el de este a un otro está a 7 que estará a 10 o algo más de 10 a lo mejor son 250.000€ por lo cual está en la cantidad de dinero o que no parece que es una cantidad importante que es una cantidad importante muy bien ¿más cuestiones? sí una pregunta sobre la usted conoce la calle de Salitrera la conozco vive en frente efectivamente ¿cómo estarán los vecinos? se lo digo ya que le vamos a presentar están en recogida de firmas se le va a presentar ¿cómo estarán los vecinos? a fomentar la votación no, no, no para ellos ¿ves? usted sabía que iba a responder eso yo no he fomentado nada ellos mismos usted con promesa que le va a arreglar la calle se nos apagan las farolas usted va a echar a la calle y echar agua al vecino anterior cuando viene lo de diputación es un desastre la calle y estamos cansados de malos olores por eso me refiero a cuando todos los vecinos no hay vecinos de primera ni de segunda somos todos iguales por eso cuando nos metíamos con el guerrero que yo no tengo nada en contra de que le arreglen la calle o la acera a mar y mar para que saque las macetas para que saque eso está perfectamente arreglada ellas no se le van a colar las aguas ni nada pero nosotros nos tragamos olores tenemos un desastre la farola se nos va cada vez que llueve se nos va yo creo que pagamos impuestos yo estoy al día mire usted los impuestos no, yo le pregunto la calle tuya en esta hora que he hablado con muchos vecinos la calle tuya esa calle hay que levantarla completamente desde mi casa hasta el final de tu fila hay que levantarla completamente y es una calle que hace falta buscar recursos para eso para hacer recursos hasta ahora hemos ido parcheando echando el asfalto que como bien dice de esta faixa de favor que haya por donde adelante luego se le echa la de adelante y se le echa el otro y así vamos el tema de las farolas esa farola que se fundía eso porque también se van a tener mi barrio es por un tema de otra historia no tiene que ver nada para tu bien los olores pues evidentemente igual tengo olores en mi casa pues en tu casa con el ensalamiento que hay pues tiene que haber olores pero no le echa la culpa de los olores de ensalamiento te echa la culpa que seguramente que en tu casa como en mi y en muchas no tenemos sifones suficientes porque los olores no tengo olores en la casa si huele en la calle vale pero cuando tiene sobre la casa huele falta sifones en mi casa cuando hace un poquito de cuando llueve un poquito huele falta porque huele falta sifones ¿sabes? si, si y esa calle hace falta retarla y es una de las que en este plan que haya que hacer vamos a intentar meterla o sea ya lo que es una calle que está muy mal es una calle que los vecinos en el fin de primera es puta yo en esa calle le he marcado hacerse y hemos rebrado todo de hacerla de vecino aquí tengo el escrito del 1 de octubre del 1 de octubre del 2.000 claro tienes un 1 de octubre hemos ido a ver mi acera se ha saltado ¿sabes? hemos no, no, no hemos ido a ver la acera y la acera no está en tan malas condiciones como dos aceras mi acceso para minuval y dos ya tiene con esa que no está malas condiciones mi acceso para minuval y dos si te ponen a ese consuelo hay que tener en todo el pueblo está en todo el pueblo sin acceso a minuval por cierto si yo se han puesto ya nuevos y todo o sea que o sea que o sea que la calle nueva alfonso pero en esa calle no se haces un subidia y no hay pero acceso y no hay no ha sido por ejemplo la esquina de si pasa la que hace pico si si la que hace pico pues la otra esquina la esquina de frente dijera bueno después de eso una vez la presión o la otra ahí pico que levanta toda la acera y la acera porque ese sí estaba penoso penosa y se levantó y se arregló y nosotros en el listado que tenemos de acera que tenemos por cierto un montón las vamos viendo las que ponen mucha mucha prisa eso significa que están muy normal se van a arreglar los que se pueden y las que no las vamos dejando ahí para tener que se pueda arreglar la acera te dio la acera bastante más mala que la tuya actualmente si lo que me refiero es que esos son problemas municipales de verdad si la calle francina por ejemplo que tiene una acera pésima la acera bastante más mala yo fíjense no tengo contra yo le planteo pero que esos problemas están ahí y son municipales si claro que son municipales efectivamente uno de los problemas de esa calle lo sé cuando hicieron un último desastre que lo metieron para que se encuentren los ojos es que cuando llegaba a la punta o sea cuando llegaba donde se arrancó el problema que resucería que iba para atrás ¿me entendéis? o sea en vez de ahí para donde está la depuradora iba para el otro lado una vez que se en el sector de esa calle o sea que se toque de calle ya imaginaos que no hay cuota llega la punta y el verde para abajo va para la cima eso es imposible eso es imposible y el problema que hay aparte de que podrá por ellos hablar de un plan donde se ha quedado y vamos la verdad que si no tiene razón esa calle está para la entrada completamente no está hecho no es que tiene un plan donde se ha quedado y el día que se ha quedado esa calle sugiero que puesto que no hay cuota porque no hay cuota que no hay cuota para que se ha quedado barba de lluvia no hay cuota en esa calle porque es una salida así de clara que se haga que en los lados se haga en nuestra calentaría con otros tubos de desagüe como hay en muchos sitios en muchos pueblos que no hay cuota para que se haga la salida y misma agua de lluvia no solo en los desagüe hay que que se haga y sobre el tema de señales viales no sé quién ordena pintar las señales viales no sé quién quién manda eso sí los vasos de actores a lo mejor líneas amarillas le digo porque está claro que no hay que ser estrictos en temas le voy a decir una cosa estrictos en temas de denuncia por supuesto es un pueblo nos conocemos todos pero este verano y usted lo ha visto porque se sienta mucho la traza de Rola como yo me siento en el mirador venían a tocar ahí hay una línea amarilla aparte de los coches los autogares pintando se hace uno embolado ahí yo no sé para qué se pinta para qué se pierde el tiempo pintándose ya viales se queda sin pintar nadie hasta que cada uno donde quiera no, pero eso la compraron tiene las señales viales eso la compraron pero se le puede dar un aviso a esos propietarios de los coches primero y luego pero es que si no se gasta tiempo es que eso gasta el tiempo para no tomar determinaciones de nada las señales hay que imitarlas las señales no se dan tiempo lo que hay que hacer es luego denunciar a que se le corre y si la denunciar primero avisar sobre todo en ciertos puntos yo no entiendo si no las vemos esas cosas esas son cosas municipales de verdad no trae cocoloco que también lo veo bien defender música se gastaron 40.000 euros de música que estamos vendidos para el pueblo entonces hay que solucionar el problema de los vecinos que somos los que pagamos muy bien muy bien y ya no le quiero más tendría muchas preguntas pero bueno tampoco se va a hablar de esto mucho podría estar con usted debatiendo toda la noche la quesa de el coronel de la quina del coronel de María Belén eso no se le podía dar una solución que cada vez que se le ha retenido hasta mi casa y se va a pasar la quesa del coronel para levantarse hay que levantar desde la puerta hasta el pozo y meterlo en el duro yo pienso que el problema es el sifón que tiene pero eso no debe estar bien hecho es decir que el tubo es muy pequeño con mucha grasa que ataca la idea era levantarla levantarla ¿no es que eso es con levantar la pieta solamente y quitar el sifón que entres directamente tú o no es que el sifón sale tumbando yo creo que el problema es de la pieta nada más nos miramos si es que eso se trata de la moto bueno y le agradezco que haya convocado este pleno le agradezco que haya sido un pleno participativo porque lo suyo hubiera sido como dice usted antes de fecha que es más afluencia que hay que agradecer que nos podamos expresar aquí los vecinos que no tenemos nunca voz o en los plenos vamos a verlo los vecinos solamente en los plenos porque la verdad no tiene yo creo que yo no sé pero yo creo que yo sino a mí normalmente los vecinos estas conversaciones sobre las que hemos estado hablando hoy están bien y también hacemos de esta manera pues a veces las tengo yo y ahí con un montón de vecinos por ejemplo que hemos estado por ahí hablando muchas veces y nos han dicho ni pío así ya que ahora pero partea bueno pero que hay que decir por ahí yo creo que sí pero bueno pues ahí está bien hace lo que tomando las cañas tomando las cañas podemos tomar las cañas que hay cosas que bueno si hay que tener aquí los plenos pues siempre claro pero yo lo que había tenido este pleno por la gente aunque el objetivo de tener una mujer al principio era el otro era el debate sobre el programa sobre el programa sobre lo que estamos haciendo sobre un parque o sea no meter cuestiones más personales de cada uno si bueno así ha sido el calentón correcto y bien cuando quiera usted nos vamos al mesor esto es una broma y comemos gamba roja y entrecó y seguimos y seguimos a ver a ver me gustaría me gustaría a ver si puede ser que no vuelva a ocurrir que si un miércoles se pide el salón cultural para una reunión no esté ya la cama montada que se necesita para el viernes y haya que hacer la reunión y la filación de arriba lo ponemos lo cogíamos si ya estaba pedido por una semana la retención del salón para ese miércoles porque tienen que estar ya montadas en esas nuevas capas del viernes a ver pues no le hago esto de coordinación nuestra eso por un lado por otra parte si se necesitan las carteretas que tiene el ayuntamiento para la genia porque tiene que estar una ya la guardia que la necesitan para la semana siguiente que me parece muy bien que la dejemos pero si hasta la semana siguiente no van a necesitar que pintar y ya se la necesitan con nosotros vamos a ver oye si estoy diciendo alguna necesidad es totalmente verdad pero vamos a ver si tenemos carteretas o sea que nos dice la guardia que hay que llevarle a la guardia por favor le dejemos una cartereta y le llevamos la cartereta si hacemos un viaje a la guardia el ayuntamiento hace un viaje a la guardia con guayas con lo se que la dejamos la guardia si no se necesita aquí y nos ha pedido ya la cartereta pues decimos pues ya echamos la cartereta para luego hacer otro viaje y por eso se lleva la cartereta que luego a la semana siguiente no van a pedir aquí porque ya no ha habido más remedio que vamos a pedir ojalá la cartereta pero se hace con la mejor intención de no poder hacer otro viaje a la parte de la guardia de bajar a la cartereta no van a ir más o menos pues si eso va bien son las fiestas son las fiestas es normal que las necesitamos aquí y veo muy bien que se deje pero si hasta la semana siguiente no las necesitan pues yo paro el tema es su falta de coordinación entre los de las calles y Ángeles yo estaba Ángeles entonces me cambió pero no es igual lo que controlamos eso es lo que nos ha seguido pues si nosotros lo tenemos reservado para ello ya pues por lo menos que nos lo consulte nosotros y ya no y está que no va a la cartereta lo que le dijeron directamente ya va a tener bueno eso es que hay el fallo de coordinación pero no va más no va más allá de la cosa pero no está por lo que he dicho falta de coordinación para los sucesivos y si puede ser que no hagas falta de coordinación lo que haces gracias de la carrera se quedara a usted la carrera de 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 la carrera